La informática se puede definir como el conjunto de técnicas y conocimientos científicos que posibilitan el procesamiento automático de la información a través de computadores. El término informática es un acrónimo de origen francés que nace de la fusión de las palabras Información Automatique, que puede traducirse como Información Automática. La palabra fue acuñada en 1962 por el ingeniero Philippe Defrius y aceptada por la Academia Francesa de la Lengua en 1966 en español y a pesar de su uso generalizado, tardaría unos 30 años más en aparecer en los diccionarios de la Real Academia Española. Las tres tareas fundamentales Para ser informático, todo sistema debe cumplir con tres tareas fundamentales. 1. Entrada Consiste en la introducción en el sistema de una información en forma de requerimiento. Cuando hacemos clic con el ratón para abrir una aplicación o tecleamos un término de búsqueda, introducimos información en el sistema informático. 2. Procesamiento Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el computador para dar respuesta al requerimiento introducido por el usuario. 3. Salida Es la expresión de los resultados del procesamiento realizado por el computador sobre la base de la información proporcionada en la entrada. 4. Características de la informática Es capaz de llevar a cabo cálculos complejos con grandes cantidades de información en un tiempo extraordinariamente corto. Actualmente, el boom de los datos masivos y la computación cuántica está desarrollando sistemas informáticos muchísimo más eficaces. Es capaz de transmitir información entre distintos dispositivos informáticos colocados en red, sin importar la distancia que separe a estos dispositivos. A través de una aplicación como WhatsApp, dos personas pueden intercambiar información desde dispositivos diferentes, un móvil y una laptop, de manera inmediata, aunque uno de ellos se encuentre en Nueva York y otro en Singapur. 5. Los sistemas informáticos son capaces de almacenar una cantidad verdaderamente ingente de información. Por ejemplo, todos los libros que se han escrito en la historia de la humanidad equivalen a 480 terabytes de memoria. Y ya desde 2017 las grandes empresas tecnológicas han desarrollado computadoras con una capacidad de almacenamiento de 160 terabytes, aunque no están a la venta para el público. Esto quiere decir que, en la actualidad, todo el conocimiento producido por la humanidad durante 5.000 años puede almacenarse solo en tres computadoras. Breve historia de la informática Los remotos orígenes En 1802, un empresario de la industria textil, de nombre Joseph Marie Jacquard, inventó unas tarjetas perforadas que le permitieron automatizar el funcionamiento de sus telares, incrementando la producción y disminuyendo los costos. 32 años después, en 1834, el matemático inglés Charles Babbage se dio cuenta de que podía emplear las tarjetas de Jacquard para realizar cálculos matemáticos. Construyó una máquina a la que llamó Máquina Analítica de Babbage, que era capaz de resolver operaciones aritméticas con hasta 50 dígitos. La calculadora de Charles Babbage se considera la primera computadora de la historia, y por eso el matemático inglés se le bautizó como el padre de la computación. El computador de Von Neumann Pero fue durante el siglo XX cuando la informática se convirtió en una ciencia independiente, y recibió el impulso de gobiernos y matemáticos geniales interesados en el procesamiento rápido de la información. Uno de estos matemáticos extraordinarios fue Alan Turing, quien en 1936 determinó las especificaciones para construir una máquina capaz de llevar a cabo instrucciones traduciendo la información de largas cadenas de ceros y unos, lo que se llama código binario. Sin embargo, el abuelo de los computadores tal y como los conocemos hoy en día, fue el construido por Jumbo Newman, el cual almacenaba los datos en una memoria electrónica integrada en el propio computador. Nace el sistema operativo Ya estamos tan acostumbrados a los sistemas operativos, Windows, Linux, etc., que ni siquiera somos demasiado conscientes de su existencia. Para muchos, es lo mismo que una computadora. Pero no, no han existido siempre desde el inicio de los tiempos. Nacieron en la década del 60 del siglo XX, y desde entonces resultan fundamentales, pues se encargan de gestionar el funcionamiento de los programas, así como la entrada y salida de información. El primer computador personal En 1975 sale al mercado la primera computadora personal, o PC, se llamaba Altair 8800, y tenía un costo de 400 dólares. El computador y el teclado se compraban por separado. En la actualidad, una PC de buena calidad cuesta casi tres veces más que el Altair 8800, lo cual resulta extremadamente económico si se piensa que las PC actuales no son tres veces mejores que su abuela, sino unas 62 veces más potentes que aquella. Aplicaciones de la informática Las aplicaciones de la informática son numerosísimas. Van desde la búsqueda de una receta en Internet, hasta el desarrollo de software que permite a los cohetes espaciales llegar a su destino exacto. Otras aplicaciones de la informática son las siguientes. En arquitectura e ingeniería Desde hace años, los arquitectos no necesitan sentarse a la mesa de dibujo. Lo hacen mediante programas informáticos diseñados especialmente para ese fin. De manera similar, si un ingeniero, aeronáutico, civil, mecánico, necesita saber si la estructura que tiene en mente construir podrá cumplir con sus funciones, puede recurrir a programas informáticos. Estos programas reproducirán digitalmente la estructura y simularán su comportamiento en relación con las fuerzas naturales a las que debe enfrentarse, mostrándole al ingeniero qué cosas funcionan y en cuáles debe mejorar. En la aviación Uno de los más costosos y complejos sistemas informáticos de la actualidad son los simuladores de vuelo. Se trata de grandes cabinas que reproducen con exactitud el ambiente dentro de la cabina de mando de un avión. También simulan con exactitud la respuesta del avión tanto a cada acción del piloto, como a numerosas circunstancias climáticas e imprevistos, ante los cuales un piloto bien preparado debe saber cómo actuar. ¡Gracias! ¡Gracias!